Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7, Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el centésimo septuagésimo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. A continuación, escuchamos el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!